¡Alesio es lo que es! ¿Metromal me hubiera tenido esperando? ¡Claro que no! ¡Era un profesional! ¡Hey, Megamente! ¡Eres justo a quien quería ver! Hay una puerta ahí, ¿eh? ¿Acaso tienes idea de cuánto te estuve esperando? Sí, ajá, entiendo lo que dices. ¿Quieres callarte unos segundos? Ya voy a pasar de nivel. ¿Al menos pensaste en ir a enfrentarme? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esas cosas? Nada de eso es mío, compadre. ¿Tú robaste? Buena onda, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Tú eres un héroe! ¡Ser un héroe es para tontos! Trabajo, trabajo, trabajo a todas horas. ¿Y para qué? Accedí con tal de tener a la chica y resulta que Roxanne no quiere saber nada de mí. ¿Roxanne Richie? Sí, Roxanne Richie. La vi yendo a cenar y poniéndole ojitos a un intelectual inepto. ¿Quién necesita esas cosas? Y por eso creo que nos debemos unir. ¿Tú, yo? ¿Qué? Con mis poderes y tu cabezota gigante, esta ciudad será nuestra. ¿Quieres que hagamos equipo? Basta diseñar los vestuarios, mira. ¿Los vestuarios? ¿Cómo serás el cerebro? Tendrás que usar un cerebrito en tu traje o algo así. Y como yo soy el del estilo, tendré unas dos alas con espadas. No es posible. Todos tus dones. Todos tus poderes y los derrochas para sacar provecho de ellos. ¡BJ! ¡BJ! Tú eres cerebro. Yo hago algo malo y tú debes detenerme. Es para eso que te he creado. Sí, claro. Estás loco. Mi padre espacial me dijo. Pero yo soy tu padre espacial. Deberías ser como un metro humano. ¡Guau! Es una mentira. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Como extrañaba esto! ¡Ah! 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 ¡Y el héroe lanza el primer golpe! ¡Pero el villano regresa con un rey! ¡Sal ya, enano azul! ¡Quiero asustar tu enorme cabeza contra el pavimento! ¡Golpe! ¡Esa es la actitud! ¡Golpe! ¡Estoy mal! ¡Golpe otra vez! ¡Y ahora una buena combate con mal de ida y vuelta! ¡Encadenza! ¡Aquí! ¡Dime el mal, no corporal! ¡Esto es por robarte a mi novia! ¡Esto es por la ubicación de mi padre espacial! ¡Y negamente! ¡Esto es por la pobre madrastra espacial! ¡La engañaste! ¡Ah! ¡Bien hecho! Creo que esa batalla salió muy, muy bien. Nada más tengo un par de notas. ¿Notas? Para después. Ahora, llévame a la cárcel. ¡Ah, no, no, no! ¿A dónde te tengo que llevar? ¡Es a la morgue! ¡Adiós! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Así es como se juega esto! ¡El juego terminó! Presiona el caso de emergencia. ¡No! ¡Será esto solo! ¡Si! ¡Si! ¡Ah! ¡El Cerebot! ¡Táctica de salvamento! ¿Qué crees, compadrito? Está cubierta de cobre. Eres impotente ante eso. Es el mismo metal que usé contra... ¡Metro Man! ¡Jod! ¡Debes dejar de controlarme con Metromán! Puedes huir, Megamente, pero no a esconderte. ¡Lo salvó! ¡Lo salvó! ¿Cómo te llamas, mi bebé? Soy Titán. Gracias. Te lo agradezco. ¡Titán nos ha liberado! Yo no diría liberar. Más bien, hay una administración nueva. ¡Más bien!